Croft, había algo más importante de lo que preocuparse. Por favor, por favor, intenta pasar por aquí. ¿Cómo no nos consiguió la cruz? ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos compañía! ¡No la pierdas de vista! ¿Lo dejaron sola en la iglesia? ¡Todo era un caos! ¡Obviamente! ¡Pero Scroft! ¡También algo más importante de lo que preocuparse! Por favor, por favor, intenta pasar por aquí. ¡Todo día no la hemos encontrado! ¡Es increíble! ¡Es muy buena! ¡Lo reconozco! Sí, y si no la encontramos antes de que nos encuentre ella, lo haremos. Su rocha de suerte termina aquí. Debería ser fácil de encontrar. ¡No son de los que se dicen! ¡Baja confirmada! ¡Buen trabajo! ¿Lo dejaron sola en la iglesia? ¡Todo era un caos! ¡Obviamente! ¡Pero Scroft! ¡También algo más importante de lo que preocuparse! ¿Usas barro para ocultarte? Un tipo que lleva una carga no puede moverse muy rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Consiguió la carga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Scroft? ¡No es de las esforças! ¡No es de las esforzas! ¡Eso es de las esforzas! ¡No es de las esforzas! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Yona, dónde estás? En el campo de caña. No pueden verme. Mantente escondido. Voy para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Croft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. Croft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. No hay algo raro en esa zona. ¿Por qué la mataré?